Vamos a ver qué está haciendo por acá mi mami. Mami, ¿qué estamos preparando hoy? Un sequito de gallina criolla. Miren. Ya está. Mira. Ahora le coloco lo que es la albahaca. La albahaca. Siempre he dicho que a mí me gusta especialmente lo que es gallina criolla. Trabajamos con albahaca. Un poco de cilantro. Uy, tiene un aroma exquisito. Miren, no suavecito que está la pechuga. Claro, pero también ha estado como dos horas ahí cocinándose. Me imagino. Si no lo he escuchado en la casa. Por acá debe de estar. Sí, hoy es día de gallina criolla. Bueno. Vamos a ver qué tal le sale. Un poquito de olégano. Le voy a colgarlo para. Pero claro. Yo esos productos los pongo ya un poquito antes de bajarlos. Para que todo el aroma se quede en el juguito. Porque si lo ponemos desde que comienza a hervir, va a perderse el momento que se está cocinando. Porque a veces uno se tiene que ponerle un poquito más de jugo, de líquido, agua. Como ustedes quieran llamarle. Entonces, yo le sé colocar, miren. El culantro es lo mismo. Ya, para cuando ya está de bajar. Miren. O de servir más que nada. O de servir más que nada, sí. Para no perder ese aroma de la albahaca, como del orégano y del cilantro. Ya nos perdimos la parte en la que le quitaba el tronco de culantro que le colocó. Sí. O sea, vamos tarde. Es que yo no dije hoy día que iba a hacer. Le veo la sal al gusto. Sí le pongo un poquito también de sal al momento de cocinar. Pero claro está. Ustedes pues tienen que revisar. A ver qué tal le queda. Pero miren. Y listo. Y lo retiramos de la cocina. Aquí mismo va a colocar guineos. Estamos por acá porque mi hija tiene un poquito de alergia. Y pues. Pero miren. Estoy en la parte del patio de mi casa. El otro patio. El otro patio. Pero como a mí no me gusta. Ya está así bajito la leña porque no me alcanzó el tiempo para hacer una hornilla altita. Mi madre sabía decir pues que hay que tomarse el tiempo siempre para lo que tú vas a preparar. Y siempre pues buscaba. Yo de mi parte por salud diría que un poquito calentísimo. Miren. Que ya no se puede agachar la señora. No. Todavía tengo pocos meses de operada. Pero me estoy dando este lujito. Este gustito de comer gallina griega. Miren esta patica. Miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Deliciosa. Deliciosa. Miren la higadilla. Tenemos para las personas que nos gusta el cuellito. Un cuellazo. ¿Vean? Así que mis queridos amigos los invito a seguir viendo estas deliciosas recetas que hago. Claro está. Siempre pues me gustan las indicaciones. Si alguien dice y se le puede poner tal cosa o se le puede retirar esto. Claro está. Me gusta que pues me den también consejitos. Y les agradezco. Queridos amigos nos vemos para un siguiente video. Claro está. Disfrutando de esta gallina criolla. Yo me quedaré. Chao.